Mañana un frente lluvioso atravesará toda la provincia y bajarán las temperaturas. En la Sierra de la Demanda nevará en las cotas más altas, en el resto de la comarca tendrán chubascos. El agua dará descanso a la ribera del Duero, donde el mercurio subirá algo más durante el día, hasta los 11 grados de máxima. En la comarca de la Arlanza los valores oscilarán entre los 10 grados de máxima y los 3 de mínima. Sí llegarán las lluvias a Melgar de Fernamental y Sassamón. En la capital día también de chubascos, el mercurio no superará los 8 grados. Jornada similar en Miranda de Ebro y Treviño, donde marcarán algún grado más, 11 de máxima. Y en el norte de la provincia, chubascos generalizados y temperaturas que variarán de los 9 grados de Espinosa o Poza de la Sal a los 11, que registrará frías. Durante la noche, las mínimas se quedarán en los 3 grados. En la jornada del viernes, pocos cambios, ligero ascenso de las temperaturas, cielos nubosos y lluvias débiles.